Muy buenas tardes, muchas gracias nuevamente por la asistencia. Hoy día yo les voy a hablar sobre el nuevo sistema de agencia de registro de la TIC. Como bien lo ha indicado mi compañero Johnny, nosotros somos una entidad de servicios y como tal siempre estamos en busca de ofrecer una mejor calidad, una mejor gestión de servicios de cara a nuestros usuarios, que en nuestro caso son la mayoría de entidades públicas pero también son ciudadanos de a pie. Por ello voy a hablarles, como les decía, del nuevo sistema de agencia de registro. Una agencia de registro, para los que estaban presentes en las exposiciones de esta mañana, ya deben saberlo, pero para los que no estaban yo les explico. De acuerdo a la infraestructura nacional de certificación digital, donde tenemos la entidad certificadora de ahí, que es la ATT, que nos regula toda la infraestructura de certificación digital, debajo están las entidades certificadoras, que son todas las que ellas están autorizadas para emitir certificados digitales. Nosotros, así, somos la única entidad certificadora pública y pueden existir varias entidades certificadoras privadas. Cada entidad certificadora tiene, bajo su dependencia, agencias de registro. Las agencias de registro son aquellas entidades o oficinas que se encargan de realizar la validación, identificación de la información que presentan los ciudadanos, los usuarios, para obtener un certificado digital. Hago siempre una analogía con el CEGIP. El CEGIP tiene una unidad de base de datos, una unidad de TICS, en donde se centraliza toda la información de todos los ciudadanos. Pero tiene distintas oficinas en donde se realizan los trámites como tal, donde vamos, nos sacan la foto, capturan nuestra huella, nos hacen firmar, nos imprimen el documento. Muy similar es cómo funciona. El CEGIP, les decía, tiene, igual, una oficina, que es donde nos ha indicado Johnny, en la calle Mercado y en Cucho, donde nosotros centralizamos la información. Tenemos nuestro data center, nuestra infraestructura, nuestros servidores, nuestras réplicas de servidores, en donde almacenamos nuestra clave privada, con la que nosotros firmamos digitalmente las solicitudes que llegan de ustedes. Las agencias de registro son todas aquellas oficinas que dependan de nosotros y que realicen el CEGIP y la identificación con servicios de interoperabilidad a través del CEGIP, por ejemplo, y donde se tomen las respectivas capturas de foto y huella. Actualmente estamos con trámites para que Aduana sea una de las fuentes, una agencia de registro nuestra, especializada para su seguro. Más adelante les van a explicar los personales de la Aduana cómo es que ellos operan. Estamos con trámites, con impuestos, con servicios nacionales de impuestos, para que ellos también sean agencias de registro. Hace unos cuatro, unos cinco días, más o menos, el presidente de impuestos ha lanzado una noticia en prensa, en medios audiovisuales, en donde se lanzaba el nuevo sistema de facturación electrónica. Ha debido verlo. Este sistema, el cambio de este sistema es que varias de las facturas, el objetivo es que todas, en un plazo de cinco años, si no me equivoco, se firmen digitalmente, ¿no? Sean firmadas digitalmente por cada uno de los emisores de factura. Para ello, cada emisor de factura va a tener que tener su certificado digital con el que pueda firmar. Si nosotros actualmente, como así hemos comentado, solamente tenemos oficinas en la PAC, el sistema de facturación electrónica de impuestos no va a ser activos, ¿no? Nosotros así vamos a hacer un pollo de botella. Es por eso de que estamos en las activas con impuestos, para que ellos sean una agencia de registro y en todas las oficinas en donde brindan atención al cliente, puedan ser, puedan registrar y emitir solicitados. Eso es una agencia de registro. Pueden ser entidades distintas, pueden ser privados, pueden ser oficinas. Hay empresas aseguradoras que también se están anunciando para ser agencias de registro. Debajo de las agencias de registro están los ciudadanos que tengan su certificado digital, que nosotros denominamos signatario. Aquellos que firman documentos con certificado digital. Esta es la estructura que se marca en el decreto supremo de 1793, que esta mañana lo explicaba Josefania Larcones en la presentación de la presentación. Entonces, si bien nosotros cumplimos todo lo que normativamente se nos exige como entidad certificadora, hemos venido a desarrollar un sistema, hemos estado desarrollando un sistema, que nos va a permitir hacer la separación de dos. Entonces, quiero decir que más claramente, internamente, vamos a tener identificado qué hace una entidad certificadora y qué hace una agencia de registro. ¿Para qué? Para que cuando venga alguna entidad, alguna entidad que esté interesada en ser agencia de registro nuestra, nosotros podamos decirle, ok, muchas gracias, tomando este sistema de agencia de registro, tomando los fuertes, tomando los servicios, los credenciales, absolutamente todo, implementarlo en tu infraestructura y ya puedes brindar los servicios de certificación digital. Esos son los de los dos. Esta separación de dobles viene, normativamente hablando, explicada desde las resoluciones administrativas que la ATTA ha emitido, que también nos explicaba Josefania este mañana, la AL-31, que se encarga de todos los lineamientos técnicos para las entidades certificadoras de ahí. La AL-32, que se encarga de todos los lineamientos técnicos para las entidades certificadoras que sean públicas o privadas. Nosotros, así. Y la AL-32, de 2017, se encarga de distribuir todos los lineamientos técnicos para las agencias de leyenda, las que dependen de las entidades certificadoras. Ventajas de hacer esta separación de dobles. En el caso del sistema de actividad certificadora, tenemos la ventaja de que ahora la gestión de usuarios va a ser mucho más centralizada que antes. Vamos, ¿a qué se refiere? Aquí, como entidad certificadora, además de tener registrados a los usuarios que van a hacer las solicitudes de certificados digitales, también vamos a tener registrados a las entidades que nos van a solicitar algún convenio. Yo soy la entidad A, que necesito implementar certificados digitales a nivel interno. vuelvo a hacer un convenio con la CIP para que ellos me invitan una cierta cantidad de certificados digitales a determinado costo. Si bien hacemos esto actualmente, el control actual es de manera manual. Ya teniendo un sistema de identidad certificadora, vamos a poder centralizar a estos usuarios y dejar que toda la delegación del control se haga a través del sistema. Tanto, como les decía, en convenios internacionales, nuevamente el ejemplo de impuestos. Impuestos nos dicen, ¿saben qué yo voy a hacer? En sus agencias de registro les voy a acceder a usuarios, voy a acceder a usuarios. ¿Yo qué gano? Entonces nosotros les decimos, ¿qué es qué? Te podemos emitir certificados digitales para tu directivo o para tu personal operativo. Entonces se llega a un convenio en donde les decimos los registras, nos ayudas a registrar a nivel nacional, nosotros te emitimos certificados digitales gratis. Ese tipo de control ya lo tenemos a través del sistema de identidad certificadora. La gestión de tokens. Tokens, como les explicaba, mañana también, son los dispositivos criptográficos en donde se almacenan los certificados digitales. Actualmente, este control se realiza de manera anual. En este nuevo sistema, la gestión ya es automática. Cada agencia de registro nos está pidiendo 20 tokens para el mes de enero. Nosotros hacemos el control de inventarios a través del sistema. Un convenio de interdisciplina nos está pidiendo exposición de tokens porque algunos de sus usuarios lo han perdido. El control a través del sistema. Para la registración. Si se acuerdan, la exposición de esta mañana se ha lanzado el decreto supremo 3527 en donde se abre más posibilidades para la dimisión de certificados digitales. Se están hablando de certificados digitales por software. Se están hablando de certificados digitales que permitan la firma automática. Entonces, de acuerdo a los lineamientos que la ACT vaya a sacar en base a la publicación de este decreto, nosotros tenemos que estar, nosotros como así, tenemos que estar listos para que podamos emitir a la brevedad posible estos tipos de certificados. ¿Cómo logramos eso? Que toda nuestra estructura de los certificados sea parametrizable. Es decir, que tengan los campos que la ACT nos exija que tengan que tener para cumplir el fin que se necesite. Hablando del sistema de agencia de registro, ya estamos en un nivel más abajo, las ventajas son procesos simplificados. Actualmente, en el sistema que nosotros emitimos, algunos de ustedes han sacado un certificado digital con nosotros, la generación del par de claves para hacer la solicitud del certificado digital debe ser realizada por personal muy especializado en el tema TEC. Nosotros les damos soporte al momento de hacer la solicitud y generar el par de claves. Realidad es el general del par de claves. Pero con el nuevo sistema, básicamente, generar el par de claves va a ser un botón. Vamos a ver un poco más adelante. Un clic y ya genero el par de claves. Mi clave pública, mi clave privada. Además de que dentro de la normativa vigente, indica que la generación del par de claves no debiera ser asistida, debiera ser responsabilidad de cada uno de los solicitantes. Mejor control. Vamos a tener un control sobre quiénes realizan las solicitudes y si las solicitudes las dejan pendientes. Hay muchos, muchos, muchos casos en donde los usuarios por no saber manejar el sistema, por no no tener la información necesaria en muchos casos, tenga su solicitud pendiente. Y tenemos ahí información que a la larga no nos destructe. En el caso del control para la agencia de registro, se están implementando mecanismos que permitan a los usuarios, uno, tener el control sobre su solicitud, hacer el seguimiento correspondiente. y además de que en caso de que alguien se olvide de su solicitud, esta pueda expirar automáticamente. Facilidad de uso, muy de la mano de los que les comentaba en el instante. Estamos, se ha diseñado una interfaz mucho más aplicable y se está dando mayor información a los usuarios. La administración del token también se ha mejorado. La administración del token la vamos a ver en la última exposición del día en la tarde. Tiene una herramienta en donde se permite, como les decía, generar el par de claves, inicializar un token, cambiarle el número de PIN o de PUD. Esta mañana, la compañía les decía, cuando ustedes bloquean un token después de tres intentos fallidos, se puede desbloquear con el PUD. Actualmente, el procedimiento es como la compañía les decía, necesitan venir a las oficinas de la CIN y nosotros nos ayudamos a desbloquear el token. Pero, ya con la liberación de nuestra herramienta de administración del token, ustedes van a poder hacerlo de la manera de su cárcel. Lo mismo para firmar documentos, no van a necesitar una aplicación adicional. Los tratamientos les va a permitir firmar documentos, ya que están las de vocación de los certificados, de innovación de los certificados, que lo vamos a ver un poquito más adelante. y servicios de interoperabilidad. Esto quiere decir que ya en el marco del gobierno electrónico que lo explicaba muy bien nuestros compañeros de la EGTI, nosotros estamos estableciendo servicios de interoperabilidad con diversas instituciones para realizar la verificación de identidad al momento de emitir los certificados digitales, como por ejemplo el CEGIP. Nosotros, al momento, ustedes en realidad, los usuarios solicitantes, en el momento de realizar una creación de cuenta en el sistema de agencia de registro, se van a contratar sus datos, previa autorización de ustedes, obviamente por el tema de privacidad de información, se van a contratar los datos con el CEGIP. Y solamente van a poder proceder si la información que ustedes han colocado es correcta. Todos los datos primarios, nombre de empleo, reconocimiento, apellidos, etc. El pido, el pido es precisamente la herramienta de administración del token. Hay una exposición para el final de la tarde, una exposición mucho más de un token con el que se administra. Y la herramienta, el sistema de registro, se encarga de realizar, revisar que nuestra herramienta pido estar instalada en el equipo para poder administrar a través de esta herramienta el token. Tenemos el servicio web, la aplicación web, tenemos herramienta pido y el hardware. Como estamos hablando de una aplicación web que tiene que interactuar con dispositivos de hardware, se necesita es necesario tener un herramienta instalado físicamente, que nos permite interactuar. Este es el pido. Permite administrar dispositivos fotográficos, los tokens, a través de servicios de este. Además, esta herramienta pido tiene una interfaz de usuario que nos permite hacer muchas más acciones, administración de tokens, lo que les decía, de manera mucho más directa. Como partibilidad de tokens, actualmente tenemos una, esta herramienta pido funciona tanto para Linux como para Win. Se está trabajando para que también funcione para usuarios con Macro. Tenemos los respectivos instaladores, funcionan con Java y sus manuales de usuario. Para aquellas entidades o instituciones que quieran ser agencias de registro, también tenemos su respectivo controlador. Además de tener la administración de tokens, tienen los drivers para funcionar con cámaras fotográficas o sectores de huella de actilar, siempre y cuando los estén homologados para que se desee. Actualmente esta herramienta es compatible con los modelos de token GIFAS 2003 que son los que emitimos y con los Atena IT Project que son los que trabaja ADOAN. La ATT ha establecido en su normativa que todos los tokens, todos los dispositivos criptográficos que se utilizan en el mercado deben estar homologados por ellos. De momento tenemos que estos son los homologados y entonces somos compatibles con ellos. Hay nuevos dispositivos, nuevos modelos de dispositivos criptográficos. que sean homologados, nuestro equipo de estudios se va a encargar también de trabajar en actualizar este herramienta para ser compatible con ellos. Ahora sí vamos a ver de manera rápida cómo está este nuevo sistema. Les comento que todavía no está publicado. ¿Por qué? Porque nosotros como ATIP normalmente estamos tenemos que atender una auditoría de la ATIP para el tema de cumplimiento de procedimientos, políticas, prácticas, etcétera. Entonces, justo por eso estamos en esta auditoría y la auditoría se está realizando con el nuevo sistema. Entonces, una vez que nosotros pasemos esta auditoría vamos a tener la certeza de que funcionamos de acuerdo con nuestros procedimientos y de que no tenemos ninguna observación de la ATIP que es nuestra entidad regulada para lanzar el sistema. Yo calculo que para finales de diciembre en el primer de los casos vamos a lanzar el sistema pero estamos aprovechando este taller para que podamos darles un vistazo a la ventana. Aparte de inicio de sesión se utiliza el número del carnet de identidad y una contraseña que es que no tenemos un usuario registrado si no tenemos una cuenta registrada podemos registrar nuestros datos para ello desde lo que les comentaba tenemos servicios en cero para abrir a la ventana de ese equipo para el tema de ese equipo se les va a pedir sus datos primarios además de una contraseña y su código electrónico el código electrónico les sirve para recibir las notificaciones y la contraseña puede acceder a la ventana. Una vez nosotros accedamos al sistema vamos a tener el botoncito de nuevo certificado enlistado de todos los certificados que tengamos con el botón de nuevo podemos tener varios tipos de certificado les comentaba esta mañana la ANTETECA hay dos tipos persona natural y persona jurídica yo como ciudadano puedo tener un certificado de persona natural y varios de persona jurídica porque puedo ser representante legal de distintas entidades normalmente esto pasa con los contadores que pueden ser contadores de varias instituciones privales si es que ellos decidieran firmar a nombre de esas instituciones los documentos que emiten van a necesitar un certificado de persona jurídica para cada una de las entidades obviamente esto vamos a ver en los requisitos implica estos detalles pero podría tener un certificado de persona natural y varios de persona jurídica los datos que se necesitan para hacer una solicitud de certificado digital son seleccionar la agencia de registro no se olviden que este es un sistema ya separado de la parte de la entidad certificadora utilizado por cualquier otra institución que desee hacer la agencia de registro por lo tanto lo primero que nos va a pedir es donde yo quiero que me invitan donde quiero realizar yo mis solicitudes de certificado digital ahorita en el ejemplo que estoy poniendo yo estoy en mi casa puedo acceder a la dirección donde está publicado crear mi usuario realizar la contrasección con el skip desde mi casa el sistema de la contrasección y una vez yo ingrese puedo decir voy a ir a la agencia de la actividad en la calle mercada y a la que hay impuestos que habilite como agencia de registro probablemente aquí no se aprecen impuestos o cuando alguna otra entidad se certifique como agencia de registro para hacer la casa después de determinar dónde yo voy a ir a hacer mi solicitud necesito identificar el tipo de certificado persona natural o persona jurada necesito saber si voy a hacer mi solicitud con token o sin token no, no, mi token es el dispositivo que es ¿no es cierto? nosotros como aquí tenemos la facultad de emitir certificados de los dispositivos criptográficos nosotros no tenemos ninguna ganancia económica los vendemos al mismo costo que los adquirimos ¿por qué? porque entendemos de que en el momento de ser lanzado el tema de certificación digital los dispositivos criptográficos no eran muy comunes en los trabajos en el mercado informático entonces nosotros hemos decidido darles esta facilidad a los usuarios tranquilamente algunos de ustedes pueden ahora creo que hay un poco más de conocimiento en el mercado pueden adquirir un dispositivo criptográfico a parte comprarlo personalmente y siempre y cuando cumplan los estándares y esté homologado por la gente va a ser reconocido por nuestro sistema entonces tenemos la opción de solicitar el tipo de certificado con token o sin token quiero que la siempre del token o no o yo ya tengo un token dependiendo del tipo de certificado y de si estoy pidiendo que no estoy pidiendo el token el costo va a variar un certificado de persona natural tiene un costo de 195 bolivianos por un año y un certificado de persona jurídica tiene un costo de 370 bolivianos el dispositivo por un año el dispositivo criptográfico pues está 200 bolivianos se vende al mismo costo que nosotros adquirimos entonces yo adquiero yo quiero un certificado de persona natural con token 195 más 200 200 si lo mismo para persona jurídica si yo deseo adquirir un certificado de persona jurídica con 370 más el token con 570 el token ustedes lo adquieren y lo pueden utilizar tantas veces que lo quieren es decir al cabo de la vigencia del certificado el año puedo solicitar una renovación hago el costo del nuevo certificado 195 de 670 pero puedo utilizar el mismo token que adquirir inicialmente después también necesitamos los datos de facturación como somos una institución de servicios nosotros emitimos factura por cada uno de los servicios que empleamos en los usuarios en este caso la factura va a ser entregada de manera electrónica a sus poderes electrónicos necesitamos que nos especificen el número de ni y la relación social a quien va a interdigir la factura y después necesitamos que encarguen los de visita dependiendo del tipo de certificado que nosotros solicitemos los de visita los farían para persona jurídica son el carnet de identidad nacional extranjero que esté vigente y que no esté observado necesitamos una autorización de uso de firma digital de obtención de firma digital ya sea por la máxima autoridad de identidad o por el representante legal una nota que nos diga señores yo estoy autorizando a para que él obtenga certificado digital de tipo persona jurídica a nombre de mi institución esto tiene que decir y también una fotocopia para persona natural los requisitos son mucho más sencillos fotocopia es el canal nacional extranjero y la factura de luz y agua actualmente nosotros pedimos fotocopias de estos documentos con el nuevo sistema y con la política de cero uso de papel estos documentos ya pueden ser cargados digitalmente escaneados en el sistema lo único que sí en el caso de personas jurídicas es que necesitamos que traigan el original a las oficinas de la CIP para que tengan la verificación para ambos casos nuevamente les decimos que necesitamos el dispositivo que está homologado que cumpla un estándar internacional de 140 y un 2 que son estándares de seguridad que nos aseguran que el dispositivo tiene todas las facturas certificadas tanto física como lógicamente y el pago que se dice y comprobar esto esto vamos a ver antes de entrar al pago ya les decía que nuestro sistema a través de esta herramienta FIDO que la llamamos realiza la verificación de si el token está en la lista blanca de dispositivos de modelos homologados por la FIDO va a aparecer el modelo del token y vamos a poder verificarlo a través de las herramientas se hace una consulta del dispositivo se verifica el modelo y nos da este paso solamente es necesario si es el dispositivo estamos solicitando un certificado digital sin token decimos que estamos pidiendo que no vamos a pedir un certificado de un token al archivo implica que nosotros tenemos el token estamos pidiendo un certificado sin token tenemos el token entonces tenemos que conectar el token para que el sistema la aplicación realice la validación sea un token con el que se pueda trabajar una vez que termine la solicitud nos va a dar los datos quién es el solicitante en qué agencia de registro solicitado en qué agencia de registro estoy diciendo que voy a realizar mi solicitud qué tipo de certificado el costo total si ya es realizado el pago y la fecha de solicitud el sistema va a utilizar una de las herramientas que nos comentaba la AGETIC esta mañana es la plataforma de pago de trámites del Estado esta plataforma de pagos nos tiene un servicio de interoperabilidad entre la AGETIC el Banco Unión y las entidades TUR y permite generar códigos de 12 dígitos agrupados entre 3 grupos de 4 dígitos para representar un trámite yo voy con este numerito a un cajero una caja de cualquier agente del banco y digo quiero pagar este código ellos ya saben a través de este sistema de que se trata de un monto de 295 por concepto de gestión de certificado digital puedo utilizar este código para pagar también hacer el débito directo a través de las formas de línea con un imóvil hasta ese momento yo sigo en mi casa sigo haciendo el registro tengo mi toque he hecho la publicación de mi casa me han emitido un código para que yo pueda hacer el pago y yo decidiré si quiero salir de mi casa y ir al cajero del Banco Unión y hacer fila y pagar o si tengo una cuenta del Banco Unión que tengo habitados en los servicios de un imóvil y puedo directamente desde la comunidad de mi casa a cualquier hora realizar el pago alternativamente también tenemos la realización de pago por el proceso bancario en caso de algunas instituciones o algunas personas que no tengan cuenta en el Banco Unión y no puedan realizar esto no quieran utilizar la plataforma de pago de los plámetros del Estado pueden ir al banco y decir yo quiero pagar a esta cuenta en el momento de descripción del depósito les sale el número de cuenta y el monto quiero hacer este transporte quiero hacer este depósito entonces yo escaneo o saco una fotografía del depósito y puedo subir al sistema evidentemente este procedimiento es muy manual e implica también que se va a hacer una verificación manual del depósito que probablemente tarde en un máximo de 24 horas en cambio la plataforma de pago de los trámites del Estado es un al ser un servicio de interoperabilidad es bien noticia apenas yo se aliste el depósito la transferencia con este CPT el sistema de pago de trámites ya nuestro sistema de la TIM a través de la interoperabilidad entre Banco Unión y la GTI ya se conoce que he pagado este trámite y por eso ya lo habilita para lo que les decía CPT a través de dinero móvil o el café no se necesita un comprobante si bien si yo voy al cajero y voy a pagar un CPT se van a emitir un comprobante para el respaldo de nosotros este comprobante no lo necesitamos no necesitamos escanearlo no necesitamos subirlo a través del depósito en la cuenta del cliente en este caso si necesitamos presentar el comprobante en el sistema y para las entidades públicas también una transferencia y antigenio igual número de higiene en este caso también de 60 comprobantes estuve carga y comprobante al sistema vamos a irnos por el ejemplo yo sigo en mi casa he hecho el pago por CPT a través de mi celular con un imóvil y ahora generación de par de claves y el CC el CCR es un término que se utiliza por escribir en inglés de solicitud de firma de certificado es donde yo genero mi par de claves pública y mi clave privada y en el CCR yo apunto a mi clave pública los datos han sido contrastados han sido verificados por exigir el CCR es lo que se manda a la entidad certificadora el CCR como les decía tiene la clave pública y los datos la entidad certificadora que emite los certificados lo único que hace es certificar que esta clave pública pertenece a ese ciudadano esta mañana también José Machicado les hacía una explicación sobre cómo funciona el par de claves cómo se yo me quedo en mi clave privada necesito a alguien que tenga la clave pública y que certifique de que esta clave pública me corresponde de tal forma de que cuando yo envíe algo cifrado con mi clave privada quien tenga la clave pública va a poder le cifrar y va a saber que si lo yo tiene emitido si no tienen la clave pública no van a poder le cifrar mi mensaje es esto lo que se manda es esto cómo funciona el tema de la solicitud de certificado y en el nuevo sistema la generación de par de claves como les decía aquí está mi solicitud de certificado en la parte derecha voy a ver botoncitos de acción voy a tener una acción de IAR CTR me va a pedir que conecte el dispositivo criptográfico me va a pedir un número de PIN que se lo asigna al momento de inicializar al momento de formar entre comillas el token y voy a tener un botoncito que me dice generar par de claves internamente se está utilizando IAR CTR para hacer la generación de par de claves y el siguiente paso es generar la descripción ya tengo mi par de claves me va a salir un mensaje de lo que se ha generado mi par de claves me va a mostrar las claves que tengo yo en el token puedo tener varios pares de claves y en uno de ellos en un par de claves voy a solicitar que me certificen voy a necesitar generar mis decenas igual un botón y hay generado el par de claves y hay generado el par de claves ahí terminaría todo lo que yo puedo hacer al momento bueno puedo hacer desde mi carta desde la solicitud la necesidad de pago generar el par de claves y generar el sistema a partir de aquí es necesario que yo me apersone a la agencia de registro que inicialmente he dicho que iba a ir ¿por qué? porque esa agencia de registro tiene mi información tiene mi solicitud de ahí si es que yo he dicho de que no tengo token estoy solicitando un token estoy solicitando de que la agencia de registro me propusione un token lo primero que la agencia de registro va a hacer va a ser emitir un acta de entrega de token con su respectivo número de telas esto esta acta también se genera en el sistema de agencia de registro pero ya del lado del oficial de registro quien nos ayuda a complementar la información para tener certificado y bueno es un compromete físico que normalmente lo piden como descargo las tareas administrativas por el tema de entrega de un activo y lo que sigue lo que sigue una vez se entrega los certificados es la validación es la validación de huella y foto además de la verificación de documentos los oficiales de registro están en cada una de las agencias de registro van a ver las documentaciones que cada uno y yo el solicitante encargado en el sistema iban a revisar ya no se hace una verificación de los datos del ciudadano ¿por qué? porque esto ya lo hemos delegado a un servicio de interlocalidad en el equipo ya sabemos que ahí dice está el nombre NOSO Vera NOSO por ejemplo está bien escrito porque está verificado por el servicio lo que sí se hace es la verificación del escaneado del carnet una verificación visual del ciudadano se toma una fotografía y se hace la verificación de huella de huella de aquila para también verificar que el ciudadano esté vivo y que sea en 16 de momento estamos en perspectivas con el Serexiv para que esto también sea un servicio de interoperabilidad captura una huella y listo ya sabemos que esta persona es quien y la verificación del documento de que no haya subido la mascota en lugar de explicar la identidad es una verificación visual y listo hasta ahí solamente un ciudadano va a las agencias de registro para hacer la verificación ya no necesita ir a recibir asistencia técnica para la generación de parro clave o para la descarga del certificado o para realizar el pago y decirle aquí está mi comprobación toda esta parte se ha delegado a través de servicios de interoperabilidad para simplificar la entrega de ese servicio una vez que ya se haya verificado todo la CIP como entidad certificadora tiene procedimientos internos para la firma de los certificados para firmar ese CCE para firmar esa solicitud donde está la clave pública con los datos de indicados tenemos según normativa tenemos un plazo de hasta 72 horas para firmar para emitir el certificado digital pero normalmente lo hacemos en 24 horas cuando se haya firmado el certificado digital que se cargue al sistema al sistema de entidad certificadora este va a lanzar una alerta al sistema de agencia de registro para que la agencia de registro notifique a cada uno de los solicitantes vía el código electrónico de que su certificado ya está cargado en el sistema entonces a mi después de haber realizado la solicitud 24 horas después me va a llegar un código diciendo que su certificado ya puedes descargar accedo nuevamente al sistema voy a ver que mi estado de solicitud ya está emitido voy a ver en detalle voy a ver una fecha muy similar a esta en donde van a ver cuándo se ha emitido fecha y hora y hasta cuándo es vigente en este caso y voy a tener la opción de descargar entonces me va a pedir la aplicación si yo conecto el dispositivo que es el gráfico donde he generado el par de claves la generación del par de claves ya está en el dispositivo que se hagan ahí se almacena tanto la clave pública como la clave privada y cuando yo haga clic cuando inserte el dispositivo conecte el dispositivo de gráficos y reconozca la clave privada con el área que yo he mandado con el mismo área que yo he mandado en mi llave pública en el CCR voy a poder descargar ese certificado cada una de las cada clave cada par de claves tiene un área tiene un identificador que tiene que ser idéntico al que se genere el certificado de esa forma podemos asegurar de que se esté emitiendo el certificado para el par de claves que yo he generado y evitamos de que yo genere mi par de claves genere mi CCR y venga con otro dispositivo geográfico o alguna persona malintencionada venga con su dispositivo geográfico y quiera descargar el certificado el sistema no le va a dejar porque tenemos el control a través del par de claves que se ha generado inicialmente cuando descargamos el certificado nos va a dar un objeto ya que el certificado está en el toque ya estaríamos listos para firmar cualquier documento y precisamente el texto nos va a pedir el sistema ¿por qué? porque al ser nosotros una entidad de servicios necesitamos que nuestros usuarios nos firmen un contrato de adhesión al servicio en donde están todas las condiciones todos los términos todas las políticas venenas de seguridad obligaciones y derechos tanto de los usuarios como de las otras entidades de servicios y esto qué mejor manera de hacerlo firmar digitalmente tenemos todo el respaldo legal para que al firmarlo digitalmente sea legal y al ser un contrato de adhesión al servicio de acuerdo a la normativa es necesario que esto es posible que solamente lo firmen una parte es decir los que están aceptando el servicio los usuarios nos va a dar la opción de firmar el contrato y la misma herramienta nos va a dar la opción de firmar a través del fin que vamos a ver como les decía más a detalle al final de la plaza si es que nosotros no firmamos el contrato que nos muestra el sistema el certificado que se nos ha entregado que se nos ha emitido va a ser desbocado automáticamente a los 24 entonces es necesario que firme el contrato lo primero que se hace después de descargar es el que el cable es firmar el contrato ¿por qué? porque además de ser una aceptación de las condiciones y obligaciones de ustedes es un despado también para ustedes porque ahí se indica el firma de la aceleración de servicio de certificación y la vigente es por un año el servicio que nosotros ofrecemos como así una vez que se ha emitido el certificado por tres puntos las renovaciones de certificados las evocaciones de certificados y las emisiones de certificados las renovaciones es cuando nuestro certificado ha perdido su origen es como las células de entrada o las licencias para conducir les va a ir hasta marzo del 2018 abrir ya tendría que renovar un nuevo documento si quieres seguir firmando documentos lo mismo yo quiero seguir firmando documentos después del periodo de vigencia de mi certificado necesito realizar unas renovaciones condiciones para realizar unas renovaciones deben ser realizadas durante el periodo de vigencia es decir que si mi certificado expira este viernes que viene pierde su vigencia este viernes que viene yo podría realizar las renovaciones 30 días antes hace 24 días ya podría hacer su gestión de una renovación ¿por qué? porque al momento de hacer una renovación nosotros como entidad como agentes de registro así no necesitamos la presencia física no necesitamos que ustedes vuelvan a oficinas de la CIP para hacer captura de huella toma fotográfica nos queremos evitar este tipo de molestia entonces cuando ustedes realizan unas solicitudes de renovación van a tener que firmar digitalmente su solicitud para garantizar de que son ustedes quienes están realizando esa solicitud ¿y cómo hacen esto? con un certificado con un certificado que no haya perdido su vigencia por lo tanto tiene que ser en un periodo válido en los últimos 30 días de vigencia del certificado pueden solicitar una solicitud el día viernes el día viernes mi certificado ha perdido su vigencia el día sábado yo quiero certificado digital tengo que hacer una solicitud como si fuese nueva es decir tengo que hacer el pago además de hacer el pago y el registro tengo que personal ver una quinta de registro para hacer nuevamente la solicitación de huella de eso está la solicitación pero vamos a ver un poquito en el sistema más adelante las devocaciones las devocaciones se encargan cuando nosotros tenemos hayamos perdido nuestro certificado digital y no queremos de que quien lo encuentre probablemente conozca nuestra nuestra contraseña para acceder al contenido del toque y pueda firmar a nuestro nombre para evitar esto nosotros podemos solicitar las devocaciones que quiere decir la anulación del certificado digital una vez que nosotros devocamos el certificado este pasa a una lista de certificados digitales devocados y en el dispositivo que yo he perdido el certificado va a seguir ahí pero todo lo que se firme digitalmente con ese certificado ya no es ya no es vale hasta el momento de realizar la verificación de si un documento es válido un documento firmado es válido es precisamente la verificación de que ese documento no haya sido firmado con un certificado devocado tenemos sospechas de que nuestra clave privada ha sido comprometida ha sido copiada de alguna forma el certificado no pasa por sistemas de seguridad misma en el caso de los certificados por software probablemente pueda pasar mi clave privada copia yo puedo también si tengo esa sospecha también puedo solicitar las botellas la anulación la remisión es en caso de que es decir pido mi token a los dos meses a los dos meses de haber obtenido mi certificado tenía ocho meses más que podría haber firmado entonces nosotros entendemos de que pueden realizar una remisión puedes obtener un nuevo certificado por el lapso de vigencia que te quedaba por esos ocho meses la emisión del certificado es gratuita podemos emitir hasta dos veces dentro del periodo de vigencia pero obviamente es por el periodo que para atrás el caso de cumplir y en caso de haber perdido el token el token sí lo tiene que pagar siempre tiene que ser durante la vigencia en el sistema tenemos estas tres opciones para cada uno de los certificados cuando vemos los detalles de los certificados vamos a ver además de emisión renovación y revocación en el caso de las de emisión nos va a pedir unas de emisión básicamente las de evocación del anterior certificado y una emisión de los nuevos certificados que puede ser emitido con el mismo par de clave o puedo generar un nuevo par de clave tengo que especificar un motivo para seleccionar uno de los motivos cuando estoy solicitando mis emisión voy a devocar mi certificado inicial y después tengo que decir si va a ser con token o si es si es sin token es decir que todavía tengo el token que me han emitido a la primera vez el costo es cero si es con token pues va a ser doscientos dólares es el costo de esto y luego bueno ya el sistema se va a encargar de generar un CCR voy a tener que firmar el CCR y mandar el CCR a la entidad certificadora para que los envíen no es necesario que asista alguno agencia de certificado para hacer el sistema de edificación en el caso de innovación de certificado es lo mismo hago una generación del CCR y luego acerco mi firmo mi nuevo contrato o sea miren las renovaciones para un nuevo estado por un año entonces hago mi solicitud hasta 30 días antes en el último día de vigencia enero mi CCR mando mi CCR y el sistema me va a pedir que firme con mi certificado digital actual el nuevo contrato de adhesión para el próximo certificado y ya me van a elegir la misma lógica cada vez que se emite un certificado digital me va a llegar un consejo para que yo pueda descargarlo a través de el certificado para la devocación de certificado mucho muy sencillo simplemente el motivo y no voy a desevocar si yo realizo las solicitudes de devocación a través del sistema se entiende de que al ser yo la única persona con las credenciales de acceso para mi usuario es prueba suficiente de que yo me estoy solicitando mi devocación la devocación también puede solicitarse a través de el consejo electrónico o a través de una llamada a la TIP le llamo y digo soy Alonso Vera quiero solicitar mi certificado o es que un consejo a soporte a sobra a sobra y estoy solicitando mi devocación tanto por llamadas o por consejo electrónico la TIP nos va a devolver una llamada nos va a decir hemos decidido una solicitud de devocación es usted está confirmado está seguro de que usted es el proceso de devocación y yo voy a ir aquí y les llamo a la devocación pero a través del sistema basta que haga la solicitud a través de mi usuario y las devocaciones automáticas finalmente junto con el tema junto con el sistema de agencias de registro que estaríamos liberando para finales de diciembre también vamos a liberar una nueva versión de nuestro validador de firmas digitales de nuestro validador de documentos firmales digitalmente actualmente nuestro validador funciona conectado funciona enviando subiendo el archivo en memoria en servidor para que la verificación se haga en el caso de mi usuario estamos hemos trabajado con la herramienta de WC para que nos permitan hacer esa verificación la mayor la verificación del lado del cliente por lo tanto la verificación es mucho más rápida podemos subir archivos de 20 80 megas y la verificación de la firma digital es lo difícil la interfaz similar a esta donde vamos a utilizar las controles más visuales y ahora sí solamente vamos a mandar el caso solamente mandamos el documento si bien no lo almacenamos envía el documento y en el lado del servidor es donde se calcula el caso ahora vamos a calcular lo del lado del cliente y vamos a mandar el caso además de esto tenemos servicios cualquier que la certificadora le diera ofrecer es el OSCP el servicio de verificación de certificados en línea y la lista de certificados de vocales esta lista se actualiza cada 15 minutos el de acá es para hacer una verificación de certificados en línea en el caso se encarga de hacer una verificación más no tan online pero yo como institución descargar el de CERN consultar contra esa lista de certificados de vocales y lo que dice acá esta lista se actualiza para recibir las instituciones básicamente con esto terminaría mi decisión son los activos sistemas que se van a hacer que se van a hacer no 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 Gracias.